¡Axel, buenos días! Buenos días ¿A dónde está mi niño hoy? ¿Bailando? Mirad qué guapo va, familia Así es como le tocaba de ir Ya han hecho el baile, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, no lo podemos subir porque hay muchos niños Pero han hecho el baile y han bailado muy bien A ver, darte la vuelta, Axel Bueno, va con su mochila Va con ese pañuelo, sus vaqueros, sus chalequitos de brillo Y la felpa que tiene que llevar Sí, no pasa nada Aquí tenemos a Yago Que ha venido conmigo, ¿verdad, Yago? Sí, no pasa nada, cariño Venga, vámonos Vámonos, cariños míos Mirad qué guapo va mi morenazo Mirad qué pelo Hoy quería su coleta Axel, espera Mira, esto es un regalo Que su señor Le ha hecho Pero ahora después, en casa lo abrimos ¿Vale, cariño? No ¿Lo quieres abrir aquí? Quítale el hilito Pero no lo tiene el hilito Tira para abajo, para abajo Yago, ayúdale O para arriba Muy bien Abrirlo A ver ¿Qué pone? Muy bien Vamos a leerlo Mira, enhorabuena Pero ayúdame Enhorabuena Axel Daniel Ha finalizado el curso De cuatro años Su señor ¿Qué cosa más bonita? ¿Te gusta Axel lo que te ha hecho? A ver, escógelo así Ábrelo Ábrelo bien Ábrelo A ver que yo te vea Mírame A ver, mírame Qué bonito Gracias, su señor ¿Verdad? Él también le ha hecho Un regalo a su señor Entre todos Le han hecho un regalo ¿Vale? Entre todos Pero aparte Y nosotros también Le hemos hecho un regalito A la señor ¿Verdad? Un regalito Que le hemos hecho aparte Entre todos Le han hecho un regalo Un par de regalitos Pero nosotros aparte Le hemos hecho otro regalo A la señor Que le ha gustado mucho ¿Verdad? Se ha emocionado la señor Bueno Pues nada Ya hemos terminado Cuatro años Ya Si Dios quiere El año siguiente Será cinco añitos ¿Verdad, mi vida? Venga Vamos a empezar El veranito ya Buenos días, Axel Estamos de vacaciones Estás de vacaciones ¿Y qué más? Me voy a pasar muy bien Me lo voy a pasar muy bien ¿Estabas contento en el cole? Sí Sí ¿Ayer te lo pasaste bien Cuando estuviste bailando? Sí Ya le hemos enseñado A la familia Lo guapo que iba ¿Verdad, mi vida? Sí Y él quería más cole Pero bueno Ya el cole, claro Ya las vacaciones de verano ¿No? ¿Y te lo va a pasar bien? Sí Se lo va a pasar bien Mira, familia Mira, familia Qué pelo Recién levantado Dice mamá Tengo mi cola estrosa Tengo mi cola estrosa No pasa nada ¿Verdad, mi vida? No pasa nada Tira un besito a la familia Muy bien Y él es feliz verano Feliz verano Claro, feliz inicio de verano Venga, ahora a Yago Yago ¿Qué tal? ¿Qué tal ya andaba las vacaciones? A ver, yo me lo he pasado muy bien el cole Pero espero que os paséis vosotros muy bien La verano Sí Espero que os paséis muy bien el verano Igual que nosotros Que os pasemos lo mejor posible Y ya está Venga, tira un besito Ahora tú, venga Venga, tú Sigue, sigue tú hablando Hoy me lo he pasado bien a vacaciones Se lo va a pasar bien a vacaciones ¿Verdad, hijo? Si Dios quiere Muy bien Dile, pasárono bien A ver, algo bien Dile, chao Chao Venga Adiós Hasta el próximo Vídeo Hasta el próximo vídeo Y darle muchos Like Muchos Suscriptores Os suscribís Le dais like Y compartid Dile Adiós 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 Fresquita Y ya está Mira A Axel Como habéis visto ahí No se ha visto muy bien Pero porque él está dando claridad Le he mojado un poquito El pelo Porque como habéis visto Tiene unos pelos Que ayer si lo peiné y tomo bien Pero claro De dormir Él se levanta con los pelos así Pues nada Le he mojado un poquito el pelo Y Y le he echado este producto Que ya me queda Nada Pero tengo otro bote nuevo Es de la marca Cosmia De Alcampo Este es buenísimo Que a los canes míos Para desenredar Él tiene también aceite de coco Algunas veces le he hecho aceite de coco Para hidratarle el pelo Pero así para desenredar Le suelo echar este Que es de De Argan Lleva perfume de jazmín Y lleva Argan también Y es de la marca Cosmia Pues nada Esto es lo que le he hecho yo A veces para desenredar Y ya le he mojado su pelo con agua Le mojado un poquito el pelo Y ahora ha cogido Y ya le he echado Esto por todo el pelo Se lo dejo así Un minuto y medio Dos minutos Para que Le coja Y ahora con un cepillo Yo lo desenredo con cepillo normal Tengo cepillo de Tengo peine bestia de púa Del tenedor de toda la vida Pero a él le duele más Le duele más Es raro Porque esos peines Son para Tipos de pelo rizado Pero a él le duele más Él está acostumbrado A que yo lo desenrede Con el cepillo normal O sea El cepillo normal Y bueno Pues con ese lo voy a A desenred Sin que Quiere que le coja una cola Porque le pregunta Si quiere trenza ¿Quieres trenza Axel? Hoy dice que no quiere trenza ¿Qué quiere su cola? Pues nada Vamos a peinarle la cola Y ya está Bueno Pues ahora ya Os enseño Como le va quedando el pelo Vamos a peinarle la cola Vamos a peinarle la cola Pues nada Corazones míos Vamos a ensaladilla rusa Mira le vamos a echar Le vamos a echar huevo cocido Atún Cebollita picada Y los pimientos esos Que compré Verá Tamorroncillos Pues nada Eso le vamos a echar No le voy a echar aceitunas Porque no tengo ¿Vale? Nada Ya he hecho yo La mayonesa casera Y ahora vamos a echar Las patatas Que ya las tengo cocidas Como veis Pues nada Vamos a echar las patatas Y vamos a empezar A machucarlas ¿Vale? Nosotros en la ensaladilla rusa Las hacemos así También le puede echar aceitunitas Pero como os digo No tenía O le puede Hay personas que le echan gambitas Yo no tengo costumbre Cuecen la gambita Y se la echan Pero también están muy buenas Hay algunas veces Que le he echado Aguacate Pero tampoco me quedaba Total que lo he hecho con eso Como estáis viendo Así Machucamos la patata Ahí estamos machucando la Estoy machucando la patata Que ahora lo que se apetece Aunque se come de todo Porque si hay incarta Comes caliente Se come Pero ahora apetece mucho Así ensaladilla Y cosas de esas Pues nada Ahora mirad Ya la he pachurrado Le voy a echar un poquito De sal Me estoy enjuagando Las manos un poquito Y nada Ahora empiezo A echarle las cositas Ahí van dos latas de atún Le podes echar Más lata O menos lata Un trocito De cebolla Picadita Hay veces Que le echo cebolla Y otras veces no Pero esta vez Pues ha encartado Y se la he echado Ahora Cosí como habéis visto Tres huevos Pero cojo Y le pico Por dentro Le pico dos Le pico dos huevos Cocidos Y el otro Lo dejo Para ponérselos fuera Ahí le estamos picando Ya le he echado El atún La cebollita Y ahora Los huevos Que tenéis aceitunitas Pues le picáis aceitunitas También O gambitas cocidas Lo que queráis También otras veces Yo la he hecho Con tronquitos de mar O boquitas de mar También le he picado O le he echado Aguacate Pero es que esta vez Me ha pillado Sin esas cosas Pues nada Pues con lo que se tenga Y queda muy rica Bueno Ahora voy a coger Eso Unos cuantos Nada Unos cuantos Trocitos de pimentito De rojo Pues también Va a picárselo Por dentro Si no os gusta Por dentro Pues nada Lo dejáis Nada más Que por fuera Pero nada Así Como vienen en tiritas Pues 4 o 5 tiritas Picadillas por dentro Le he dado Otro toquecillo ¿No? Otro toquecillo De sabor Nada Como veis He dejado allí Pimientos también Y he dejado un huevo Pero eso va por fuera Ahora Pues nada Lo voy a remover Un poquito Así Un poquito Removido Para que bueno Se mezclen Se mezclen un poquito Los sabores Y la patata Vaya cogiendo ya Los saborcitos Vaya Los saborcitos De todo Ya está Y se mueve un poquito Con la sal Que le he echado Y eso Y ahora vamos a empezar A echarle la maonesa Maonesa Casera Que yo he hecho Pero también se le puede echar La maonesa De bote Pero Yo normalmente Cuando hago ensaladilla rusa Me gusta hacerla Con maonesa Casera Y ahora ya Pues Vamos a A escurrir bien el bote Le echamos toda la maonesa Y Y ahora vamos a A moverlo un poquito ¿Veis? Ahí un poquito así Moviéndolo un poquito Para que se Todos los sabores Se Se Junten Un poquito así ¿Veis? Gracias por ver el video. 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 Buenas noches, corazones míos. Vamos a ver lo que dura. El del Mercadona es violín rojizo. ¿Vale? Y ya está mi hermana aquí que se ha ido a las 10. Ahora son las 10 y media, una cosa así. Y nada, me lava la cabeza, me he secado el pelo y me he cogido aquí unas dos horquillillas para no tener friquillos. Pero bueno, se ha quedado bastante bien, lo que pasa es que ahora en la oscuridad, o sea, tengo luz pero no, la luz del sol. Claro, es como dice mi hermana, la parte de las canas se te verá más clarucho. Después los otros ya se ven más oscuros. Pero sí, ya por lo menos como yo os digo, está el tinte hechao familia. Pues nada, Gaby también se ha ido a trabajar, que esta de noche ya empezó a ir a trabajar. Y, porque acordaros que os dije que tenía unos días de vacaciones y tal. Y nada, pero ya anoche empezó a trabajar, hoy también entraba noche y ya está. Y poquito más. Y ahora estoy aquí que voy a cenar. Anoche, ayer también me repasé las cejas, me repasé un pelín el bigote. Y que tenía también unos cejones ya exagerados, muchas veces me los dejo por no tener ganas. Y ya digo, madre mía, tres cejas. Y ayer me repasé las cejas, el bigote y eso. Y aquí tengo mi cena, que me he partido una tajadita de sandía fresquita, que calor familiar. Y me he cogido, mira, croissanes de estos de mis niños, mira Axel. Y le he echado pavo, una loncha de pavo. Y me he cogido dos croissanes con una lonchita de pavo y una tajadita de sandía. Y también, mira, yo me hago unas hierbas que son pa orinar. Bueno, en el vaso este sabéis que está muy feo, pero es el que yo me gusta. La hice ayer, cuidado cariño. La hice ayer y me quedaban unas poquitas en el frigo y están fresquitas. Es diurético, o sea, es pa orinar, ¿no? Pa orinar más y eso. Y pa retenciones de líquido y eso. Y me la he hecho. Ya mañana tengo casi otra vez. Y lleno una jarra y la meto en el frigo y me tomo un par de vasos al día y eso. Y nada. Y hay deciros también que... Deciros también que ya, gracias a Dios, gracias a Dios que lo he pedido mucho, ya me ha llegado el código. Deciros que... Bueno, me decís, Marina, estamos viendo ya que tiene anuncios y que os alegráis. Y yo, gracias, desde aquí os doy las gracias. Entonces, también deciros que me llegó el código ayer. Y nada, ya lo hemos ingresado, o sea, ya lo hemos insertado donde hay que insertarlo el código. Y nada. O sea, que ya estoy muy contenta porque tenemos el código después de dos años largos con el canal. Ya he conseguido el dichoso código. Pero gracias a todas porque también habéis dejado los comentarios del tema del código. Y muchísimas gracias. Ya tengo mi código, ya he insertado el código y todo. Y bueno, pues ya nada. También, dale al like, sí. Nada, deciros desde aquí que, por favor, que ahora los anuncios los veáis... Suscríbete. Los veáis todos. Yo sé que... Cuidado, Axel, me pisa mi vida. Yo sé que los anuncios... Hay anuncios más largos, otros más cortos, pero pediros, por favor, que veáis los anuncios. Porque a raíz de ver los anuncios es cuando... Y nada, corazón en mí lo que estaba diciendo. Y nada, lo que os estaba diciendo... Que eso, que a raíz de ahí... Bueno, pues a raíz de ahí de comentar, de ver los anuncios enteros. Ya os digo que yo sé que los anuncios son algunos más cortos, otros son más largos. Tiene la opción de poder darle y quitar el anuncio. Pero a raíz de ahí es de lo que las que estamos haciendo YouTube, las que hacemos contenido, a raíz de ahí es de lo que nosotros cobramos lo poquito que vayamos cobrando. Es a raíz de ver todos los anuncios. Yo sé que hay algunas suscriptoras que me han dicho, Marina, yo veo todos los anuncios. Gracias desde aquí. Yo sé que es un poquito... Hoy os veo los anuncios, pero por favor no saltéis los anuncios. Que es lo poquito que vamos juntando para poder cobrar algo. Porque, bueno, yo tú lo que pagas poquito, no es que sea una cosa... ¿Verdad? Entonces, bueno, pues nada. Si os suscribís, si contra más compartáis, si nos dejáis comentarios y sobre todo veis todos los anuncios, eso de lo que ahí vamos juntando para poder ir cobrando algo, sinceramente. Vosotros sabéis que yo soy sincera y os lo he dicho alguna vez. Entonces, ahora que gracias a Dios me ha venido el código, pues me gustaría, pues eso, que me echaran una mano viendo todos los anuncios y, en fin, todas esas cositas, no sé. Si puede ser, ¿no? La que no lo pueda hacer, pues ya está, no hay ningún problema. Simplemente, pues la que lo pueda hacer. O, por ejemplo, estáis haciendo algo, ¿no? Estáis haciendo algo en la casa, pues bueno, pues dejáis el vídeo correr. Dejáis el vídeo correr y ahí saltan ya todos los anuncios y salen y todo. Y entonces, pues nada, a lo mejor no estáis escuchando, aunque no podáis estar viendo, pero estáis escuchando mientras que estáis haciendo algo. Entonces, el vídeo, pues lo dejas correr, como por ejemplo la tele, ¿no? Cuando saltan los anuncios, pues lo mismo. Y lo dejáis pasar, si puede ser, ¿vale? Corazones míos, pido ese favor. Y nada, estamos contentos porque, bueno, aunque no vaya a ser una cantidad, pero bueno, si es una ayudita, pues nos viene bien en la casa. Y ahora que tengo el código después de dos años largos, pues yo se lo he dicho a Gaby. Gaby, yo se lo voy a pedir a las familias si nos pueden echar una mano. Porque es así, lo que hacemos contenido es esto, ¿no? Es grabar lo que se pueda o dentro de lo que cada uno quiera grabar. Pero eso, pues ver los anuncios y suscribiros, compartirlo en los vídeos, por donde ya os digo, de Facebook, Instagram, no sé. O que lo digáis, ¿no? De boca, ¿no? A la gente que conozcáis y veáis los anuncios, ¿no? Y nada, pues ya está corazón mío. Me pasaba simplemente para, bueno, para saludaros, para comentaros esto, pues para deciros que me he echado el tinte ya, ya me he quitado las canas, lo que me dura. Y nada, ya Axel, habéis visto por aquí, os ha saludado. Se ha ido para allá con su hermano a la habitación, que están allí jugando, están acostados, pero están jugando en la habitación. Y Gabriel está en la habitación del ordenador, que está hablando con su primo. Y poquito más, poquito más. Os voy a dejar, me voy a comer mi sandía, mirad, ¿veis? Me he puesto una tajita de sandía así, troceadita. Y dos croissanes, como he enseñado, dos croissanes con pavo. Tengo una, hoy he puesto ya dos lavadoras que ya las he tendido y ya están quitadas, secas, secas. Y ya he durado los trapos y todo. Y ahora he puesto otra lavadora, porque digo, antes de acostarme, la atiendo aquí en el balcón y en toda la noche se secan los trapos. Y mañana digo, pues, tengo todos los trapos ya limpitos y eso. Y nada, nada más que deciros, espero que os haya gustado el videíto. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Y que nada, que si os va a gustar, ya sabéis, le dais mucho like, me compartís, suscribís. Y nada, muchos besitos, que os paséis muy buena noche. Chao, familia.